Calcula el área lateral de un prisma rectangular sabiendo las medidas de sus lados. Bueno, aquí tenemos el prisma rectangular con una profundidad de 4 metros, una altura de 3 metros y un ancho de 5 metros. Esto nos va a dar lugar a tres tipos de caras. Las dos frontales vienen a tener una altura de 3 y un ancho de 5. Estas dos, que son las laterales derecha e izquierda, tendrían 3 de altura también y 4, que es la profundidad. Y luego las dos bases, la superior y la inferior, tienen un ancho de 5 y su profundidad es de 4. ¿Qué es lo que pasa? Que para hacer el área lateral, precisamente las dos bases no nos tienen que influir. No entran dentro del área lateral. Entrarían las cuatro caras que tenemos en este contorno. Con lo cual, si nos entran estos dos rectángulos, cuya área es 3 por 5, 15 metros cuadrados, también nos entran estos, cuyo área es 3 por 4, igual a 12 metros cuadrados. Y a la hora de juntarlos, hay que tener en cuenta que el área lateral será igual a dos veces el primer tipo de rectángulo, porque hay dos caras, frontal y trasera, 2 por 15, más dos veces el otro tipo de cara, la lateral derecha o izquierda, que son dos veces por 12. Si hacemos esta cuenta, 30 más 24 nos salen 54 metros cuadrados, que es el resultado de nuestro área lateral.